Hola, ¿qué tal? Aquí Raúl Bastida con una nueva lección Una nueva lección que tiene que ver con la sustitución de acordes Hoy vas a aprender un recurso que podrás aplicar a tus acordes y a cualquier tipo de estilo Hoy lo vamos a ver, lo vamos a aplicar a una progresión tipo acordes Neo Soul que es lo que vengo haciendo en los últimos vídeos Si recuerdas, hace unas semanas publiqué un vídeo de unas progresiones acordes tipo Neo Soul Si no lo has visto, te dejaré el enlace en la descripción del vídeo o en una tarjetita que saldrá por aquí arriba Pues bien, voy a utilizar una de las progresiones que vimos en ese vídeo pasado para aplicar, para enseñarte este truquito de la bemol 9 Vamos a empezar a darle un repaso a los acordes que forman parte de la progresión Son cuatro El primero es este Re menor novena Tónica Tercera menor Séptima Menor Y la novena Este voicing tan bonito Luego vamos a un Fa menor con la séptima mayor Es este acorde de aquí En el que tenemos la tónica La tercera menor La sexta mayor O trece Y la séptima mayor El siguiente acorde es un Mi menor séptima Tónica Quinta Séptima menor Tercera menor Si lo tocamos así Esta nota sería la quinta Y si hacemos esto Estaremos tocando la séptima aquí Y el cuarto acorde y último Es un La séptima Pero con La Bemol trece O también Con la sostenido cinco A mí me gusta llamarlo La séptima de Bemol trece Por la razón que os voy a dar a continuación Bien, ahora que ya sabemos el nombre de los acordes Y cómo tocarlos Vamos a ver quién son y dónde vienen O sea, vamos a conocer su función dentro de la progresión Empezamos con el Re menor nueve Este acorde Es un acorde dórico La progresión va a estar en Re dórico Por lo tanto lleva escala dórica Hago un repaso de lo que significa dórico Re dórico Como sabéis El dórico es el segundo grado de la escala mayor En este caso de Do mayor Por lo tanto las notas que vamos a utilizar O las notas que pertenecen a la escala Mejor dicho Son las notas naturales Las notas blancas del piano Por lo tanto hemos dicho que el primer acorde Re menor nueve Dórico El segundo acorde no es diatónico Este Fa menor Con la séptima mayor Si fuese diatónico debería llevar la tercera mayor Debería llevar la tercera menor Este voicing tan bonito Que os decía en el vídeo pasado Que estaba enamorado Y sigo enamorado de este acorde ¿De dónde viene esto? Esto lo podríamos tomar prestado De hecho lo tomamos prestado De la tonalidad de Fa menor Y lleva la escala melódica Que es como una escala menor natural Pero con la sexta y la séptima mayor Fa menor melódico El tercer acorde El Mi menor séptima Si es diatónico Pertenece a la tonalidad de Do mayor Llevaría la escala frigia Y por último este La séptima Con la bemol trece Que lo podemos ver como un dominante secundario Es el dominante del Re El cinco Que va al dos Bien, ahora os voy a explicar Después de este palo un poquito de teoría Si todavía sigues viendo el vídeo El ritmo El ritmo que estoy haciendo Que es una base Muy típica en el Neosoul Y básicamente se basa en acentuar La caja del tiempo tres Si contamos En un cuatro por cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahí vamos a dar un golpe Lo vamos a acentuar Esta negra con puntillo Dura uno y medio Entonces sería Un, dos, en el I Vuelvo a tocar Y en el tres Vuelve el golpe Y en el cuatro Vuelvo a tocar Y lo dejo sonar Hasta el siguiente compás Y en el tiempo tres Vuelvo a pararlo con un golpe ¿Vale? Voy a hacer Voy a intentar a ver si me sale Contar Hacerlo lento Y tocarlo a la vez Un, dos, tres, cuatro 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 Bien, y ahora ya hemos explicado El nombre de los acordes Cómo tocarlos La función que tienen El ritmo Ahora vamos a ver este truco De la bemol nueve Este truco lo podemos aplicar A cualquier acorde alterado ¿Y qué es un acorde alterado? Un acorde alterado es Un acorde de séptima De dominante Que tiene cualquiera De sus tensiones alteradas En esta progresión Estamos haciendo un la séptima Un acorde de séptima De dominante Y la tensión que tiene alterada Es la bemol trece La característica de estos acordes Y esto los hace muy interesantes Seguramente los habéis visto Cuando pone no sé qué A siete por ejemplo Alt Esto significa alterado Esto le da libertad Al intérprete A ejecutar Cualquier tensión alterada Que le plazca Esto va a depender Del voicing que esté utilizando Etcétera, etcétera ¿Qué significa esto? Que yo aquí pongo Estoy tocando la bemol trece Pero podría tocar la bemol nueve También En este caso sería A siete Bemol trece Bemol nueve Que me lo estoy imaginando Escrito Y sería una contraseña perfecta También Aparte de la bemol nueve Puedo tocarlo Con la sostenido nueve De hecho se utiliza mucho Todas estas tensiones Serían posibles Esta es la primera parte Del truco que hay que conocer Para entender Lo que viene a continuación Si en vez de este acorde séptima Tocamos un acorde disminuido En este caso Un do sostenido Disminuido séptima Y lo analizamos En relación a la séptima Las notas O sea En relación a la séptima Me refiero Que la tónica está aquí Pero está omitida No se toca Las notas que tendríamos Serían La tercera Mayor La séptima Menor La bemol nueve O novena menor De ahí el truquito Del bemol nueve Y la quinta ¿Y qué hace interesante esto? Que un acorde disminuido En realidad Son cuatro acordes disminuidos Porque un acorde disminuido Está formado Está construido Por superposición De terceras menores Si empiezo aquí En do sostenido Su tercera menor Es el mi Otra tercera menor Sol Otra tercera menor Si bemol Si yo construyo esto En vez de tocarlo melódicamente Como lo he hecho Lo construyo Y creo un acorde Me sale un acorde disminuido Por lo tanto Si yo muevo este acorde Por terceras menores Siempre Voy a obtener El mismo acorde Y es precisamente Lo que hago en el ejemplo Si os fijáis Si volvéis al principio del vídeo Y veis lo que he tocado Lo voy a tocar otra vez Es esto Re menor nueve El fa Menor Mi menor séptima Y ahora en vez de tocar en la séptima Toco estos disminuidos Y me voy aquí Que esto es un re menor igual Pero ¿Por qué he tocado este re menor? Porque el voicing Porque la voz lead Me lleva ahí ¿Vale? Y esto me da Este truquito Digamos Me ha llevado a un sitio Que no lo hubiese hecho Si no Se hubiese seguido tocando Los cuatro acordes Que os he mostrado al principio Bien Entonces Desde el re menor séptima Fa menor Mi menor otra vez Y ahora puedo tocar en la séptima Y volver al re O puedo hacer otra vez lo mismo Inverso Porque ya hemos visto Que estos disminuidos Son el mismo acorde Puedo hacer Re menor Fa menor Mi menor Y ahora Y voy al re Bueno, espero que te haya gustado este truco Que lo apliques a tus composiciones A tus progresiones Y como dije al principio Lo puedes utilizar en cualquier tipo de estilo Recuerda que puedes descargar esta lección Y todo en mis lecciones Ya hay unas cuantas Hay bastantes Por tres euros Desde mi Patreon De esta manera Me apoyarás Apoyarás al canal A la que pueda seguir realizando Este tipo de vídeos Otra manera de apoyarme Es suscribirte al canal Así que si no lo estás Suscríbete Dale a la campanita Y todo el rollo ese Y ahora me voy a pegar un chapuzón en la playa Que hace un calor aquí Ahora mismo estoy en Barcelona Y me estoy cociendo No sé si veis la cuota de sudor Pero me estoy sudando Así que Nada Hasta pronto No sé si veis la cuota de sudor No sé si veis la cuota de sudor No sé si veis la cuota de sudor